Hola Iglesia, Irving Peralta aquí compartiendo este video para dejarles saber de que como equipo pastoral, como iglesia, como líderes, sabemos que ha habido un aumento de casos de COVID-19 en nuestra área. Y queremos dejarles saber de que como iglesia estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tú te sientas seguro al venir aquí a la casa de tu Padre Celestial. No queremos cerrar nuestras puertas, necesitamos un lugar para venir juntos y adorar al Señor y aprender más de su palabra. Sabemos que nuestro espíritu lo necesita, esa comida espiritual. Así que gracias a nuestro equipo de limpieza no hemos parado y no pararemos de desinfectar cada área, limpiar cada salón, cada carpeta, cada piso varias veces durante la semana Ustedes se sientan seguros cuando vienen aquí a Emanuel. Nuestras sillas las hemos separado un poquito, un poquito más para esa distancia social. También tenemos estaciones para limpiarnos nuestras manos si es necesario. Estamos haciendo todo lo necesario, puertas abiertas para que no haya necesidad de abrirlas, etc. Ahora necesitamos de su ayuda. Si en cualquier momento donde hay un evento aquí en Emanuel, tú te sientes con fiebre, con tos, no te sientes como normalmente, te sientes bien. Por favor, te animamos a que tú te quedes en casa y nos acompañes por medio de Facebook o de YouTube, por favor. También, Iglesia, si hay alguien que ha sido positivo con este virus en casa, pedimos a la familia que también nos acompañen por medio de internet, por línea, por YouTube y Facebook. Se lo agradeceríamos muchísimo. Si tú te sientes cómodo y más seguro con una máscara, estás bienvenido a venir al entrar a este santuario, al entrar a este edificio con tu máscara. Tendremos máscaras extras aquí también para aquellos que prefieren ponerse una. Iglesia, nosotros estamos haciendo nuestra parte. Necesitamos de tu ayuda para así seguir adelante. Estamos orando por todos aquellos que han sido afectados, sí mismos o sus familiares. No pararemos de orar por cada uno de ustedes, de que el Señor continúe terminando esa obra que Él ha empezado en tu vida. Te amamos muchísimo y esperamos de que tú vengas aquí en persona o por medio de internet para que la misma presencia que sentimos aquí en este santuario, tú la puedas sentir ahí en tu hogar, ahí en tu trabajo, donde quiera que estés. Te amamos muchísimo y no pararemos de orar por ti. El Señor sigue en control y nosotros seguiremos adelante. Que Dios te bendiga y nos veremos muy, muy pronto. Adiós.